Oye, oye mi cumbia gaña Baila mi cumbia gaña Goza mi cumbia gaña Con tu pollera blanca Ponle mucho sabor Gózala con tu amor Ponle mucho sabor Oye mi llamador Baila mi cumbia gaña Baila mi cumbia gaña Baila moviendo la cintura Al ritmo de la cumbia Me echando tu pollera Baila mi cumbia negra Al ritmo del tabor Oye mi llamador Al ritmo del tabor Oye mi llamador Y que sabor Baila mi cumbia gaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.